Yo tenía un montón de amigos que conmigo siempre estaban Pues yo tenía alguna plata y a toditos ayudaba Pero cuando me tocó su ayuda a necesitar Todos me dieron la espalda, no tenía quien llamar Eso a mí no me a mi lana, se lo puedo asegurar Si alguien a mi puerta llama, lo trataré de ayudar No importa que en el mañana, no lo quiera agradecer Allá es con su conciencia, que todo le salga bien Amigo de qué, amigo de qué Cuando más necesitaba, mi amigo se fue Ay, amigo de dónde, amigo de qué Cuando más necesitaba, usted se fue y yo me queré Amigo de qué, amigo de qué Cuando más necesitaba, mi amigo se fue Ayer tú me traicionaste, hoy no quiero tu amistad Desde España pa' otro lado, y a mí no me digan a qué va Amigo de qué, amigo de qué Cuando más necesitaba, mi amigo se fue Cuando más, cuando más necesitaba Todito, todos echaron un pie Ayer tú me traicionaste, hoy no quiero tu amistad Amigo de qué, amigo de qué Eh, tú no eres mi amigo, no, hoy no quiero tu amistad Amigo de qué, amigo de qué Cuando más necesitaba, todito, todos echaron un pie Amigo de qué, amigo de qué Hoy en día, cámara, no puede dar su amistad Así nada más Amigo de qué Amigo de qué Amigo de qué Amigo de qué